Bienvenidos a mi canal, estoy de vuelta ¡Bravo! ¡Por fin! Había muchísima gente que me estaban pidiendo Porfior y vuelve con tus capítulos Ya sabéis que a mí me encantaba hacerlo, o sea, lo hacía de verdad sin ningún tipo de problema se me hacía súper fácil porque al final aquí sí que es cierto, o sea, que en los capítulos que son un poquito más largos me siento como más a gusto, o sea, siento que me puedo expresar mejor, desarrollo mejor mis ideas, me sé explicar mejor, no sé qué es lo que me pasa pero bueno, me desenvuelvo muchísimo mejor por aquí, así que hasta que he tomado la decisión, me ha costado la verdad, me ha costado porque no sabía ni cómo empezarlo, es mi primera vez pues en YouTube aunque ya pues estabais un poquito acostumbrados a este formato de vídeos semanales, también muy parecidos, pero bueno ahora lo vamos a hacer desde esta plataforma espero que estéis súper pendientes de lo que haga cada semana no os vais a arrepentir, creo que os va a encantar, creo que va a ser todavía mejor que lo que hacía anteriormente quiero de verdad daros las gracias, lo primero por haberme apoyado tanto en que comience con este proyecto y para los que no me conozcáis soy Oriana Martoli llevo muchísimos años así es como me conoce la gente por haber trabajado tanto en televisión desde bastante pequeñita la verdad es que ha sido una trayectoria bastante larga y bueno, y creo que por una parte me ha ido súper bien pero por otra es verdad que muchísima gente se ha quedado con esa imagen de mí que no es la correcta o sea, es una percepción que bueno, al final pues uno lo que ve se queda con eso y no va un poquito más allá yo quiero que en este canal la gente me conozca al 100% o sea a 360 grados lo que yo soy la persona que soy el fondo que tengo porque no soy solo esa chica impulsiva pues con carácter que a lo mejor que tiene mecha corta y sabe responder a tiempo no soy solo eso también soy una chica súper sensible yo creo que extremadamente sensible que a lo mejor y eso creo que pues me ha fallado he querido siempre mostrar una imagen mía un poco más fuerte no sé a lo mejor poniéndome un poco una coraza para no sufrir porque como yo hablo de esto y que tengo una hipersensibilidad que en el fondo la tengo vale solo que nunca no he dejado que vosotros vieseis esa parte a lo mejor más humana que tengo y ha sido un error ha sido un error pero creo que justo esa sensibilidad me hacía ponerme esa coraza justo para no sufrir sabéis y creo que en este canal voy a dejar esa etapa vale de querer hacerme la dura la más tal la más cual porque no soy eso y mi madre era una cosa que le dolía muchísimo ver que a lo mejor mucha gente no se quedaba con esa parte buena sino solo con esa parte un poquito más polémica entonces vamos a dejar esa parte atrás porque también pues lo que digo bueno ya me centraré en otro capítulo hablando un poco de esto de lo que he cambiado de Mariana de hace millones de años a Mariana ahora pero quiero que veáis lo que soy quiero que veáis eso vale que creo que que bueno es lo que hace que también mis amigos me quieran tanto o sea tengo una parte muy divertida macho o sea igual que tengo muchas cosas buenas también tengo que reconocer que tengo muchos defectos porque los tengo o sea y no nos vamos a hacer los tontos pero vamos a intentar lo mejor a mostrar lo mejor por aquí vale ahora volviendo a la actualidad en por qué estoy aquí porque claro me habéis visto otra vez en España casa nueva aunque esté amueblada pues con las mismas cosas que tenía antes en la otra es una casa nueva ya la cambiaré será otro capítulo entre paréntesis vale pero estoy aquí en España he vuelto pues porque a ver muchos también de vosotros lo sabréis la situación pues con con mi chico pues se torció un poco estaba un poco complicada y pues me vine vale entonces aparte de eso bueno eso fue lo que me hizo así como ya tomar la decisión de venirme a Madrid pero la realidad es que también estando fuera yo no sé si alguno de vosotros os habéis ido a vivir fuera alguna vez en vuestra vida requiere un periodo de adaptación y ese periodo de adaptación no es para nada fácil vale por ejemplo para mí o sea que estoy tan 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 unida a mi perro vale era una de las cosas que más me me estaba de verdad desesperando cuando estaba allí en Italia o sea y mirad que me encanta ese país es el país de mi abuelo todo pero me faltaba muchísimo mi perro es mi rutina o sea es mi vida me da todo cuando estoy mal vengo lo abrazo cuando estoy bien también venga lo tiro de todas partes o sea lo lleno de halagos al perro todo o sea es que al final es mi vida me faltaba mi perrito me faltaba mi madre que también tengo una relación mega así con mi madre o sea es como yo siempre lo he dicho mi mejor amiga me faltaban mis mejores amigos también de aquí o sea que yo también soy una chica súper sociable entonces oh me faltaba mucho poder desahogarme tal no sé qué ir con mis amigos oh me estaba agobiando un poco eso luego por ejemplo el tema del coche no tenía mi coche y yo decía Dios me sentía súper dependiente y tampoco quería dar tanto fastidio en plan pidiendo ay llévame a esto llévame a lo otro tal cuando yo siempre he sido una chica súper independiente en ese sentido y es tan importante poder serlo o sea yo no sé qué pensáis vosotros al respecto pero para mí o sea es algo que te da libertad saber que puedes hacer las cosas por ti misma y no depender de alguien ¿no? pero claro yo estas cosas o sea el hecho de cambiar de país ¿vale? de mudarme por una persona lo he hecho pues por amor completamente porque como ya sabéis también y los que no pues os lo comento soy una chica súper pasional lo doy todo y más por mi pareja o sea si me enamoro si no me enamoro no pero normalmente no me he hecho novio exactamente si no me enamoro o sea la verdad es que es difícil pero lo doy muchísimo y hasta que hasta que veo que no puedo más ¿no? entonces bueno pues yo hice ese sacrificio de dejar a lo mejor un poco atrás mi vida ¿vale? siempre intentando poder llevarme al perro lo que es que el perro era complicado porque el perro es chato entonces no puede viajar en bodega tiene que viajar en cabina pero es que el perro como pesa más del límite que te impone pues la compañía era un problema wow o sea tenía que llevarme el coche o sea luego en tren o sea una cosa en barco tren o sea una locura ¿no? entonces bueno lo que os decía que pues a veces uno hace este tipo de sacrificios pues porque estás completamente enamorado como es mi caso y bueno aunque en esta situación esté todavía un poco así voy a voy a voy a ser optimista porque creo que existe mucho amor de ambas partes y nada simplemente agradecer a todos a todos los fans porque la verdad es que tanto los antiguos como los nuevos estáis intentando siempre ayudar no tengo otras palabras que agradecimiento por la empatía por todo y bueno pues esperemos que el amor siempre triunfe ¿no? porque yo soy de las que siempre he pensado eso aunque tenga a lo mejor un momento de bajón y tal pero creo que el amor siempre triunfa esperemos que sea así así que nada voy a continuar no voy a entrar más en estos detalles de momento estoy aquí también quería conocer mi casa nueva porque mi madre fue la que me hizo la mudanza o sea mientras yo estaba allí o sea ha sido la verdad un poco caos lo que viene siendo mi vida últimamente estoy de un lado para otro espero poder centrarme en un sitio pero bueno esto también me pasa a veces por ser tan tan impulsiva cuando soy así enamorada y tal y yo he cometido muchos errores yo no quiero decir que no los he cometido y uno de los errores que he cometido y no hablo de esta pareja sino de mi anterior relación jo yo por amor he hecho cada tontería de la que me arrepiento y eso es una cosa que quiero dejar clara y me voy a confesar por primera vez porque esto sí que yo no lo digo nunca pero lo voy a decir ahora porque me he comprometido a decir la verdad y nada más que la verdad en este canal y a ser absolutamente sincera entonces voy a reconocer una cosa que ahora lo digo riéndome pero no me hace ni puñetera gracia y es que por ejemplo por mi anterior pareja ya sabéis que yo tenía el pecho operado no vale pues me lo volvió a operar después de nueve años para ponerme más volumen y claro a día de hoy que no estoy ni siquiera con esa pareja me arrepiento de lo más grande entonces una de las cosas que a mí me gustaría para las niñas que me vayáis a seguir o que me sigáis o que me habéis seguido desde hace un montón de años es por favor nunca jamás por favor dejéis de hacer lo que queréis hacer os convirtáis en lo que no os queréis convertir os empecéis a vestir o empecéis a actuar de una manera que nos llena por complacer a una pareja por favor está muy bien si te apetece sí si te apetece oye mira es que a tu pibe le encanta que te pongas la sudadera porque te ves súper sexy con su sudadera grande pues coño me la pongo porque me gusta a mí también y le hace ilusión a mi chico pero si es por ejemplo mira es que me gusta más porque si tuvieses más pecho o porque yo mi problema era ese y que encima yo yo misma me intentaba como parecer un poco al estilo que a él le podía llamar más la atención que era un tipo de chica a lo mejor un poco más voluptuosa entonces yo digo guau o sea como he podido ser tan boba incluso hasta la forma de vestir o sea me empecé a vestir a lo mejor más yo siempre he sido un poquito sexy ¿sabes? sensual porque es un poco mi forma de ser para que no nos vamos a engañar pero también tenía muchas cosas que me estáis viendo últimamente que me he visto así son viejísimas de hace años de antes de conocer a esa persona y yo empecé a vestirme y eso era algo que me comentaba un montón la gente de una manera a lo mejor un poquito todavía más sexy por compararme o sea no compararme por siempre sentir que no pierdo en esa escala que no mirase para otro lado o sea que ridículo ¿no? por mi parte que poco amor propio en ese momento no sé ni cómo caí tan tan bajo bueno pero pasa me imagino que ha pasado alguna vosotros no lo sé y si no os ha pasado espero que nos pase de verdad o sea creedme que me arrepiento de lo más grande bueno pero ya profundizaremos un poquito más repito ha sido en una relación de hace cuatro años o sea de hace cuatro años no perdona que duró cuatro años hace un año y pico en esta última pero bueno esa soy yo hablando de un poco de lo pasional lo que he llegado a hacer y de lo que me arrepiento ¿no? o sea entonces bueno pues en fin pasando un poco de esto simplemente os quiero comentar que en este en este canal vais a ver un poco de todo a esta Oriana que va a contestar a muchísimas preguntas con toda la sinceridad del mundo que se va a confesar que va a decir las cosas como son a lo mejor voy a decir cosas que a lo mejor antes no me atrevía a contar porque me avergonzaba y lo voy a hacer vais a poder ver también una Oriana que enseña sus tips de maquillaje ¿vale? que hoy de hecho me he grabado uno así que ya lo grabaré por aquí pero con todas las cositas que tengo que utilice todos los truquitos ahí que yo hago de repente tal no sé qué para conseguir un efecto u otro y os iba a pedir aparte bueno maquillaje outfits un poco de gossip de mi vida de todo ¿vale? amigos pareja familia todo todo viajes eventos lo que sea lo vamos a hablar por aquí pero lo único que sí que os voy a pedir es que por favor en cada capítulo que yo haga me escribáis temas que os gustaría que yo tratase y aparte de ponerme el titulito del tema ¿vale? me ponéis unas de 5 a 10 preguntas más o menos así yo me comprometo a que cada uno o sea que en cada uno de estos vídeos en cada uno de estos temas que yo pues grabe voy a responder esas preguntas que me hagáis ¿vale? así que así podemos como un poco sentir que estamos como un poco más conectados digamos de alguna manera ¿sabéis? o sea yo os leo e intento contestar absolutamente todo lo que me digáis ¿vale? o sea siempre con respeto por supuesto no os paséis con las preguntas así que nada os mando un beso fuerte esto ha sido una pequeña introducción pero lo que se viene es muy bueno finki besitos exacto